Déjeme platicarle que en sesión extraordinaria de Cabildo, celebrada este lunes 28 de febrero, fue aprobado por unanimidad el nombramiento de Héctor Gómez Trujillo como nuevo tesorero municipal. El alcalde Alfonso Martínez mencionó que Gómez Trujillo cuenta con los elementos necesarios para hacer un gran trabajo al frente de la tesorería. Resaltó que Héctor Gómez Trujillo, quien había sido designado como encargado de despacho en días pasados, tiene una amplia experiencia en el servicio público, ocupando cargos de gran importancia en los diversos órdenes de gobierno. Alfonso Martínez recordó que previamente se realizaron ajustes en la administración con la finalidad de mejorar el desempeño que se viene realizando en diferentes áreas. Héctor Gómez Trujillo es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Corporativo y Estudios de Maestría en Administración y Gestión Pública. Él ha desempeñado cargos como delegado federal en la Procuraduría Agraria y secretario administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros cargos. Héctor Gómez Trujillo es el nuevo tesorero del Ayuntamiento de Morelia. ¡Gracias!